Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el fin de semana? Todo bien, Lick. Gracias a Dios, todo bien. Excelente, qué bueno. Espero que hayan podido descansar, que hayan podido avanzar en todas sus actividades personales y también que le hayan echado un ojito, ¿verdad? Al tema de este curso. Bueno, nos quedamos la semana pasada con el tema de los tipos de contenido, ¿verdad? Según la etapa en la que estuviesen de conversión, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, es importante que nosotros vayamos como ya diagramando nuestro plan, ¿verdad? Nuestro plan de inbound, que podemos, con qué contenidos podemos hacer llegar a las personas, que despertarles el interés, ¿verdad? Que nos conozcan primeramente y una vez que nos conozcan, pues, que pasen a, obviamente, a seguir investigando acerca de nuestro producto o servicio. Todo esto se hace en función de que actualmente la competencia es súper, súper alta, entonces, o súper fuerte, más bien dicho. Entonces, las personas estamos cada vez más adaptadas a estar buscando en cualquier motor de búsqueda respuestas a cuestionamientos o soluciones a necesidades que nosotros tengamos planteadas en un momento dado. Y entonces, nosotros, como marca, como personal branding, como un emprendimiento que ustedes tengan, tenemos que ser lo suficientemente astutos para lograr, pues, que nos encuentren, ¿verdad? No tanto porque, digamos, nosotros nos pudiéramos colocar como tal. Es que la idea es que nos encuentren, ¿verdad? No andar buscando nosotros a los clientes porque ya sabemos que eso no ha sido bien visto en la historia que tenemos de marketing y que es una de las cosas por las cuales se vino abajo un poco la forma de hacer marketing antes que entrar en vigencia todo el tema del marketing digital y principalmente el marketing, el inbound marketing. Entonces, ya sabemos qué tipo de contenido programar para el tope del panel de ventas, en la parte media y en la parte final, ¿verdad? Así es que con eso espero que les ayude, que lo vayan aclarando de esa manera. Ok, bueno, para esta semana, bueno, para ir cerrando esta semana que es hoy y mañana, vamos a hablar un poco de los motores de búsqueda, el posicionamiento, temas de palabras clave, perdón, otra cosa que también vamos a ver son los famosos all to action, pero nos vamos a ir por parte, ¿verdad? Lo primero que vamos a ver es el tema del posicionamiento de motores de búsqueda. A ver, acá yo les hago una pregunta de los que están presentes, ¿quiénes sabían ya de este tema de motores de búsqueda, posicionamiento y qué es lo que habían escuchado? O sea, no voy a juzgar que sepan mucho o poco, pero sí me interesa saber qué es lo que saben, qué han escuchado. ¿Nada? Bien, yo, licenciada. Adelante. Bueno, los motores de búsqueda se ocupan para que se localicen más rápido algún producto, alguna página en específico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Google empezamos a escribir una frase y no la terminamos de escribir y automáticamente se llena en la parte de abajo ya una frase completa, ¿verdad? Bueno, entonces, esas son ya las palabras claves que se han ido buscando y entre más palabras claves tenga un producto, más posibilidades hay de que se encuentre, creo yo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que tenga una opinión al respecto? Bueno, sí, parte de lo que dice Edwin es muy correcto, ¿verdad? El que nosotros, o el que se haya desarrollado una estrategia, una teoría de motores de búsqueda, obedece a la creciente uso de los motores de búsqueda para, como les decía hace unos minutos, solventar dudas que nosotros tenemos en un momento dado. Perdón, yo tenía problemas, no podía poner mi audio, pero yo en el curso pasado vi lo de los motores de búsqueda y no sé si estoy equivocada, pero también mejoran el posicionamiento en el sitio web. Correcto, así es. De hecho, esa es la clave, ¿no? Es un trabajo que se tiene que hacer para que nuestra página web sea bien evaluada a través del buen posicionamiento en los motores y que, pues, el algoritmo de Google, algoritmo es como la programación que tiene Google, también tiene un algoritmo en las redes sociales, cada una de ellas, ¿verdad? Y es como las claves de cómo ellos clasifican e indexean la información. Entonces, el posicionamiento en motores de búsqueda es verdaderamente importante. Yo sé que voy a parecer un disco rayado, pero la verdad es que en el marketing digital muchas veces nos quedamos con la idea de que solamente es tema de redes sociales. Y la verdad es que no. Se lo voy a poner de esta manera. Ambos son importantes, redes sociales y motores de búsqueda, pero en las redes sociales es como que yo esté paseando, ¿sí? Es como que yo vaya a un centro comercial y de pronto yo andé viendo, ah, sí, esto está bonito, esto no lo había visto, vitrineo un rato, por decirlo de esa manera. Pero cuando yo ya voy a los motores de búsqueda, entonces yo ya voy a buscar algo en concreto. Es decir, mi temperatura para volverme, para realizar una compra es más alta cuando yo voy a un motor de búsqueda porque realmente estoy buscando algo. O sea, yo voy y digo cámaras digitales en El Salvador. O sea, estoy yendo al punto, estoy buscando ya realmente que quiero. Prácticamente le estoy diciendo al motor de búsqueda, enséñame los lugares donde venden cámaras porque yo quiero ir. Y entonces, claro, para llegar a eso, imagínense cuánta competencia hay. Entonces, no quiero decir que es más importante el motor de búsqueda, pero sí quiero decir que es algo que no podemos dejar de tener en nuestra estrategia de marketing. Es decir, no debería existir una estrategia de marketing si no hay posicionamiento en motores de búsqueda. Entonces, para lograr eso, hay una serie de estrategias que realizar dentro de nuestro sitio web. Por supuesto, primero que nada, es que tenemos que tener un sitio web, ¿verdad? Actualmente pueden hacerse ustedes sitios web, digamos, baratos, incluso con cero costo, ¿verdad? Claro, sin tener un dominio propio. Y eso afecta un poco el posicionamiento, claro que sí, pero tampoco es cosa de que no van a poder funcionar, ¿verdad? Lo interesante actualmente de poderse crear un sitio web es que son escalables. Ustedes pueden empezar gratis y luego dicen, no, ¿sabes qué? Yo ya lo manejo, veo que me está funcionando, pum, le voy a tirar al dominio, ¿verdad? Y ahí van escalando y a lo mejor yo quiero más almacenamiento, voy y busco un hosting. Dominio es la dirección, ¿verdad? Que diga empresaxyz.com, triple W, empresaxyz.com, ese es su dominio. Ahora bien, el hosting es donde usted aloja su página. Entonces, entre más información le cargue a la página, más hosting o alojamiento va a necesitar. Entonces, eso también es escalable. Puedo empezar con algo barato y luego le voy subiendo de acuerdo a cómo vaya funcionando. Lo interesante de esto es que, como les decía en un principio, las personas que vamos a hacer búsquedas a algún motor de búsqueda o a la redundancia, lo que estamos es ya buscando información de verdad rápida, confiable, de algo que yo ya tengo en mi backlist de que lo voy a comprar. O sea, no hay más. Yo lo voy a comprar, yo lo necesito y voy y empiezo a buscar información. Y ahí es donde entran en juego las palabras claves, que ya vamos a ver un poquito en esta clase de qué se trata. Pero antes de ubicarnos con el tema de las palabras claves, es importante que yo haga SEO. SEO es el posicionamiento o las estrategias de posicionamiento. Es decir, que optimizamos nuestro sitio web de alguna manera para que, con el objetivo de que podernos ubicar en esos 10 primeros lugares de búsqueda, todo esto a nivel orgánico. Bueno, digamos, por lo menos no pautar con Google AdWords, por ejemplo, sino que hacerlo, hacer un trabajo periódico que me permita ir ganando visibilidad. Entonces, de otra manera, también se puede interpretar que es el posicionamiento natural de una página web en los buscadores. ¿Cómo logro yo esto? Bueno, yo tengo que detectar cuál es el tema central de mi negocio, ¿verdad? A partir de ese tema central que yo detecto, entonces empiezo a generar ese contenido, a generar esos blogs, a generar esos videos que voy a alojar en mi página web, a alojar esos testimonios de mis pacientes, de mis clientes, de mis asociados, como le quieran llamar a las personas que hacen que su negocio funcione, es decir, que le generan ventas. Entonces, una vez que yo detecto eso, yo tengo que generar una serie de información, como les decía, que tenga que ver con ese tema central, que tenga que ver con esas palabras que las personas están buscando y que de alguna manera los puede llevar hacia mi página web para que me conozcan. Y entonces, es un trabajo a largo plazo, sí que lo es, porque no basta con subir un blog, un video, y con eso Google va a decir, ah, no, pues qué lindo, ya ahorita ya los pongo en primer lugar. Para nada, o sea, al contrario, si ustedes se pueden subir dos o tres blogs a la semana de temas de los que probablemente estén hablando o esté buscando una persona, tendría que hacerlo. Por ejemplo, si estamos con el tema de las cámaras de fotografía, podría subir un tema de cámaras de fotografía en El Salvador. ¿Qué tipo de cámaras se venden en El Salvador? ¿Qué especificaciones de cámaras digitales hay en El Salvador? ¿Qué tipo de accesorios para cámaras digitales? Y nunca olvidar ese tema central que es la palabra clave o la frase clave que es cámaras digitales, ¿sí? Entonces, incorporarlos en cada uno de los blogs que tengo, puede ser en el título, puede ser en la redacción, pero el punto de esto es indicarle a Google, al algoritmo de Google, que ustedes son expertos en ese tema y que pueden dar toda la información que alguien esté buscando. Obviamente, cuando yo estoy buscando una cámara, voy a buscar especificaciones, voy a buscar precio, voy a buscar lugares donde la puedo comprar, voy a buscar repuestos, voy a buscar, bueno, accesorios, como les decía, etcétera. Entonces, se derivan un montón de temas que me pueden servir. Incluso puedo escribir acerca de qué es lo que puede hacer usted con una cámara digital, ¿verdad? Con una cámara digital que no sé qué tipo de fotografía sacar, qué uso darle. En fin, un montón de contenido que usualmente yo estaría buscando a la hora de empaparme para poder tomar una decisión y comprar. Y es entonces ahí donde yo le digo a Google, ¿sabes qué? O sea, yo sí le sé a esto, ¿verdad? Entonces, viene Google, analiza la búsqueda, la intención de búsqueda a esta persona y le presenta el resultado más óptimo. Entonces, es un trabajo arduo, sí. Y se dice que es orgánico, no pagado, pero en realidad nosotros tenemos que verlo como una inversión. Porque sí hay costos que cubrir. Imagínese la hora que usted se va a sentar en generar el contenido, en ubicarlo, en publicarlo, etcétera, etcétera. No es tan gratis que sería, pero tampoco es una publicidad pagada. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, aparte de el contenido que tiene que haber, que tenemos que darle vida a una página, nosotros tenemos que vigilar otras cosas con nuestra página web que estén funcionando. Por ejemplo, el tiempo de carga. Si usted entra a una página web, y esto ocurría muchísimo allá por el año 2000, 2005, uno entraba a una página web de alguna institución gubernamental y es que uno iba a navegar de una página a otra dentro de ese sitio gubernamental y uno tenía que esperar así, a ver a qué horas cargaba. Los tiempos de carga de una página web tienen que ser así. Y entre más rápida sea, más posibilidades o más puntos está ganando con el algoritmo de Google para decirle, o sea, aparte que doy buen contenido, te lo presento así de rápido. Por lo tanto, la experiencia del usuario va a ser buenísima porque no tiene que esperar. O sea, va a estar de veras al toque de un clic. Entonces, esa es una de las cosas que hay que vigilar. Otra cosa que hay que vigilar son el dominio. Bueno, el dominio, los dominios que mejor se colocan siempre van a ser el .com, ¿verdad? Pero por ahí .com, .sv también es bueno. El .com, .net ya le va restando puntos y va costando más ubicarlo. Entonces, también ese tema hay que vigilarlo. Otras cosas que hay que vigilar dentro de un sitio web es la calidad de las fotos y videos. Videos y fotos pixeleadas, perdón, le restan puntos a la hora de que Google esté comparando los contenidos con otras empresas. Y el contenido mismo, ¿verdad? La fácil navegación, es decir, que yo entre y esté claramente que diga la página del home, quiénes somos, artículos, blogs, contáctanos. Eso tiene que estar clarísimo para que las personas no tengan que estar pensando y mirando toda la página web, y a dónde voy es aquí donde me contacto, qué sé yo. Incluso, si puede incorporar en sus páginas web un chat, ¿verdad? Ya lo hablamos un poquito de la automatización. Pero, hágalo, eso va a ser pero fenomenal, porque aparte que usted está presentando un buen contenido, su página carga súper rápido, es fácil de navegar o es amigable el uso de la misma. Aparte, ahí mismo hay un chat donde puede contestar de forma rápida. Y eso va ganando puntos. Y eso va haciendo que Google diga, ok, este sitio es muy bueno. Bueno, aparte, si usted está cumpliendo con esas características, van a estar llegando más y más y más tráfico. Entonces, eso quiere decir que su popularidad va a subir. Por lo tanto, Google también premia eso y dice, ok, este lugar está fantástico, le va a dar una buena experiencia al cibernauta. Pongámoslo en los primeros lugares de Google, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las estrategias SEO que tenemos que velar al momento de que nosotros ponemos en marcha nuestro sitio web, ¿verdad? ¿Preguntas? Bien, dentro de... Gracias, muy amable. Dentro de las estrategias que se tienen que hacer en SEO, es SEO on page. Cuando nosotros escribimos, ¿verdad? Hacemos nuestro blog. Es importante que nosotros también como que de pronto hagamos y hagamos como mención de nuestros propios productos, ¿verdad? Entonces, SEO on page son las técnicas que se pueden aplicar dentro del propio sitio web, ¿verdad? Como les decía, desde su diseño y el texto hasta todos los datos que nosotros le podamos meter de nuestros productos o servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, por ejemplo, somos, qué sé yo, una farmacia y de pronto escribimos un blog de qué tipo de bloqueador utilizar a la hora que vamos a la playa y luego cómo cuidar nuestra piel para después de habernos expuesto al sol tanto tiempo. Dentro de la narrativa de ese blog, yo tranquilamente puedo incluir ese SEO on page donde yo voy a poner una dirección, voy a anclar esa dirección y decirle, si tú quieres el bloqueador XYZ, diríete a esta dirección y que me lleve directamente a comprarlo a la tienda en línea. Entonces, ahí yo estoy haciendo SEO on page porque estoy promocionando mis propios productos o servicios y de eso se trata. O sea, me gano la confianza, estoy dando información a las personas y ahí mismo les estoy dando una solución de lo que ellos probablemente pueden necesitar en un momento. Luego tenemos el SEO off page y se refiere a todas las estrategias que se pueden llevar a cabo fuera de nuestra página web para mejorar el posicionamiento. Esto quiere decir que podemos incluir muchas cosas y enlaces externos en las publicaciones, como pueden ser en las redes sociales y otros métodos para promocionar la página web. Acá se utiliza muchísimo los bloggers. Los bloggers son los antecesores a los que ahora conocemos como influencers de las redes sociales. ¿Cuál es la función de un blogger? Por ejemplo, una persona que se dedica a escribir acerca de viajes, por ejemplo, de viajes que hagan. ¿Sí? Y si vamos a seguir con el mismo ejemplo de la farmacia, por ejemplo, yo me podría contactar con un blogger para decirle, oye, háblate de la playa, de qué es lo de un viaje a la playa, cómo cuidas tu piel, etcétera, etcétera. Y ahí en ese fragmento de cómo cuidas tu piel, tírame este enlace a mi tienda en línea, ¿verdad? Que has probado este producto, que es muy bueno, etcétera, etcétera. Y ya me mencionas. Y hace influencia sobre las personas que le están leyendo, que pueden ir y visitar ese sitio para poder comprar ese producto o servicio. Entonces, esto es así. Si entre un blogger tenga más visibilidad, más persona, más comunidad que interactúe con él, más valiosa se vuelve sus menciones. Y de esta manera podemos hacer y tener visibilidad de nuestra página web. También lo podemos hacer a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales. Por ejemplo, de pronto yo puedo ir y linkear mi página web. Por ejemplo, pueden encontrar acá estos productos o servicios y lo ponemos en Facebook, por ejemplo, o en Twitter o en LinkedIn. Y también en el caso de Instagram, pero cuando está donde me acuerdo, tenemos que tener más de 10.000 seguidores para incorporar en las historias, por ejemplo, enlaces que nos lleven hacia un sitio web. Pero si ya tenemos esa cantidad de seguidores, pues adelante, vea ya el algoritmo de Instagram, ya se los deja pasar y lo pueden realizar de esa manera. Y también la típica, la que se está utilizando actualmente, pues utilizar el trampolín que es los influencers para poder jalar tráfico de esa manera. Solo que ya sabemos cómo andan el tema de los influencers. Entre más seguidores tienen, pues más alta la tarifa es. Así es que esas son las formas en que nosotros podemos hacer SEO off page. Ok, dentro del posicionamiento de motores de búsqueda, hay algo muy importante que se llama el search engine marketing. Bueno, y esto no es otra cosa que la publicidad de paga que nosotros hacemos dentro de los motores de búsqueda. Para los que ya lo saben y para los que no, el gran exponente o el gran sitio para anunciarse dentro de los motores de búsqueda es Google AdWords. Entonces, si nosotros queremos pautar ahí, créanme que no van a tener mayor limitante a tener su página web, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que crear su cuenta de Google Analytics y de Google AdWords para poder realizar estas pautas. Sin embargo, usted puede hacer nulo trabajo de SEM, porque esto es importante aclararlo en este punto. Mucho dinero puede meter usted a un anuncio, Google no le va a decir que no, pero aquí viene el tema de la optimización. Si yo no he hecho mi tarea en el trabajo SEO, algo va a afectar a la obra que yo quiera pautar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo meter 25 dólares por poquito que quiera meter y me va a dejar pasar el anuncio, pero de pronto yo quizás voy a ver, esto no está teniendo el efecto que yo quiero, no está saliendo en los anuncios, que es lo que le está pasando. Yo ya pagué, hice todo, lo segmenté, pues puse el texto, si era en motores de búsqueda, si es en la red de display, pues agregué un banner y toda la cosa. Pero ¿qué pasa? Que si usted no ha hecho su tarea con las estrategias SEO que acabamos de hablar hace unos minutos, le resta punto a la hora de tener visibilidad en la publicidad. ¿Por qué? Porque Google está premiando, como también lo hace Facebook, la experiencia de cibernauta. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, le va a presentar un contenido a un cibernauta que no cumpla con los parámetros mínimos, con lo que ya hemos hablado. Que la página corra, que la página tenga actividad, que no sea una página que publicaron hoy una cosa y luego volvieron a publicar dentro de 40 días o de cuatro meses. No, tiene que haber una periodicidad y tiene que haber una información que sea realmente interesante, como les decía al principio, para las búsquedas que las personas hacen. Entonces, son dos cosas que tenemos que tener presente. Ahora bien, ¿qué relación tiene esto con el inbound marketing? Bueno, pues obviamente el motor de búsqueda es un espacio donde yo puedo obtener leads, ¿verdad? Leads cualificados. Entonces, yo necesito que mi página web marche bien para que yo pueda hacer lending pages. Las lending pages no es más que un formulario que yo lleno a la hora que yo entro a un sitio web, ¿verdad? Por ejemplo, yo entro a un sitio web que me gusta lo que estaba hablando del blog y de repente me dice, si quieres esta plantilla, deja tus datos y la descarga. Pone el nombre, el correo electrónico y ¡pum! Con eso ya me descargo la plantilla gratuitamente, pero a cambio les he dado mis datos. Pero para yo poder tener esa oportunidad de llegar a que las personas vean ese formulario, yo tengo que haber hecho mi tarea con el cero. Si no, nunca me van a encontrar. O sea, si yo no estoy jugando las reglas que Google indica, jamás voy a aparecer en los primeros motores de búsqueda. Jamás voy a tener la oportunidad que una persona navegue por mi sitio y que en algún momento dado le llame la atención mi contenido, lo que yo le voy a regalar y descargue. Entonces, por eso es que tiene importancia llevar a cabo una estrategia clara de SEO, una estrategia clara de SAM, y conjuntamente puedes lograr esa oportunidad. Entonces, por eso es importante para el inbound marketing que nuestra página web esté corriendo de manera correcta. ¿Qué es lo que podemos lograr con la publicidad en Google? Bueno, pues vamos a obtener un tráfico altamente cualificado hacia la página. Pero ojo, sin perder de vista que yo tengo que tener optimizada mi página web. Pues podemos dar a conocer la marca de la empresa a todo el mundo. Acá vamos a poder competir con micro, pequeños y grandes empresas del sector en el que yo me muevo. Ahí no hay limitantes. No es que Google va a decir, ah, porque es Walmart, le voy a permitir pautar más o llegar a más personas que la tiendita de Don Juan. No, no pasa nada. Si la tiendita de Don Juan ha hecho bien su trabajo, está jugando las reglas que Google indica, y mete algo de presupuesto, ¿y por qué no le vamos a dar el espacio de que lo vean las otras personas? Si está presentando contenido relevante para las mismas. Y va a ayudarnos a generar conversaciones, ¿verdad? Si nosotros podemos tener ese contacto con los posibles leads cualificados, entonces va a ir aumentando la temperatura de los mismos y los puede tratar de llevar al canal de la conversión. Y nos permite llegar más lejos bajo un presupuesto ajustado. Caray, esta no. Sí es importante, pero no siempre se cumple, ¿verdad? O sea, obviamente a mayor presupuesto yo meto, más lejos voy a llegar, ¿verdad? A más personas voy a impactar. Entonces, pero sí es importante que tengamos en cuenta que no vamos a gastar el presupuesto que podemos gastar en otros medios tradicionales de comunicación. Las ventajas es altamente medible. La publicidad y el SEO es altamente medible, simple y sencillamente porque tenemos Google Analytics. Si no saben qué es Google Analytics, Google Analytics, es de verdad una ayuda impresionante en el tema de datos. Y pueden medir no solo su sitio web, sino que incluso sus redes sociales. Así es que, búsquenlo, empápense de eso y pueden empezarlo a usar cuando estén disponibles. Nos permite precisamente tener un tiempo real gracias a esas aplicaciones y también a las estadísticas que nos da cada página web. Las páginas web también tienen sus propias estadísticas. Es rápido, podemos tener pagos por clic, pagos por impresión también. Está al alcance de todo, como les decía, acá competimos contra pequeñas, micro, grandes empresas. No hay limitantes en ese sentido. Y podemos segmentar, ¿verdad? Podemos segmentar por geográficamente. Lo podemos hacer. A ver, acá la gran diferencia entre el SEO y el SEM. Primero que uno se considera que no tiene costo desde el punto de vista que no pauto ningún tipo de publicidad y que puedo llegar a tener un gran alcance. Mientras que el SEM, pues sí, ¿verdad? Tengo que pagarle a Google para que me ayude a tener mayor visibilidad. Les decía yo que el SEO es un trabajo constante y que nos brinda resultados a mediano y a largo plazo. En el tema del SEM, no. O sea, yo pago por una semana de visibilidad. Una semana voy a tener. Si acabo eso, es como una llamarada de tusa. Le da fuego. Dio bastante. Se apaga. No hay más. No hay más que hacer. Y también tenemos la otra diferencia. Es que hay incremento constante en el SEO. ¿Por qué? Porque es un trabajo constante. La gente, entre más lo vea, más viral se va a hacer. Más visibilidad va a tener. Y por el lado de la publicidad, pues no, ¿verdad? Solo va a haber mientras yo tenga activa la publicidad. De lo contrario, pues no voy a tener ese acceso. Así que esa es como que la gran diferencia entre uno y otro. Pero se complementa, ¿verdad? Por lo que yo les decía. Tengo que hacer SEO para asegurarme que mi publicidad tenga mayor impacto. Que tenga mayor visibilidad. Y que Google indexe de forma correcta mi información. Ok. ¿Preguntas? No, Lik. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Pues bueno. En el tema de las... Siempre de los motores de búsqueda. Viene ya algo de lo que ya mencionó, incluso Edwin. Que es la... Las palabras clave o las famosas keywords. Entonces, una palabra clave es un término o conjunto de términos que utilizan los usuarios de internet. Cuando buscan cualquier tipo de información a través de los famosos motores de búsqueda que ya hemos visto y que también espero que en el curso pasado los hayan visto, aunque sea de pasón. Entonces, básicamente es lo que nosotros encontramos o lo que ponemos en cualquier barra de búsqueda, de cualquier buscador, incluso de redes sociales. Hay sus pequeños motores de búsqueda internos. Por ejemplo, el primer motor de búsqueda a nivel mundial sigue siendo Google. Es un monstruo de información. De hecho, si ustedes ponen cualquier cosa que pongan de búsqueda, perdón, dentro de la caja de búsqueda, valga la redundancia, se le van a desplegar. Abajo le van a aparecer millones y millones de resultados. O sea, imagínese la cantidad de información que puede tener un sitio para que le presente millones y millones de resultados respecto de una palabra o una frase que usted esté buscando. Pero también es importante saber que el segundo motor de búsqueda a nivel mundial es YouTube. Ese es el segundo motor en el que usted puede encontrar casi que también videos de temáticas de casi cualquier cosa. ¿Verdad? Usted quiere cocinar, va y busca cómo hacer una receta en Google. Usted quiere poner un chorro, va y busca en YouTube cómo poner un chorro. Y así sucesivamente. Quiere aprender de un programa de diseño gráfico, lo busca. En fin, hay una cantidad exagerada de información y cabe recalcar que ambas plataformas pertenecen a Google. Entonces, imagínese el poderío que tiene esta plataforma respecto de otras, ¿verdad? De otros buscadores e incluso respecto de las redes sociales. Por eso les digo, no puede haber una estrategia de marketing digital si no tienen su estrategia de motores de búsqueda. Por favor, tómenlo en cuenta, no lo echen a saco roto. Pero esto es realmente importante. Es básicamente donde tienen que estar y meterle más caña, aún más que en las redes sociales. Ok. Siguiendo con ese tema, pues vamos a ver para qué sirven las keywords. Primero que nada, son el camino principal para que los usuarios encuentren nuestro blog o nuestra página web. Ya de eso hemos hablado, que cada quien, la persona que va a buscar algo en Google o en otro motor, pues es lo que nos estamos haciendo o estamos intentando es acercarnos a ese momento, ¿verdad? Que nos encuentran, ¿sí? No es que nosotros, ay, vamos a tener visibilidad y nosotros somos los dueños. No, no, no. Es que a través de las necesidades que tiene nuestro segmento de mercado o nuestra audiencia, es a través de esas necesidades que yo voy a diseñar una estrategia para que me puedan encontrar. Luego, hace posible que nuestra web aparezca en lo más alto de los resultados del buscador. Si se hace el trabajo como se debe, sí es posible llegar. Si atacamos palabras claves potentes, sí podemos llegar. Imagínense una palabra clave que tenga 50.000 búsquedas, ¿sí? En un periodo de tiempo dado. Y ustedes dicen, bueno, que yo me quede con el 20, el 30% de esas 50.000 búsquedas es un montonazo. Y entonces ahí viene la magia y es donde yo me puedo acercar a hacer más ventas. O quizás lo que yo intento es tener, qué sé yo, un periódico digital, una revista digital, un blog. Y voy a generar que entre más visitas yo tenga, pues pueda monetizar mi sitio, ¿verdad? Y pueda ganar dinero de esa manera. Pero entonces yo por eso tengo que ver mi segmento de mercado, mi audiencia, qué es lo que necesita, qué es lo que normalmente podría estar buscando en Google y atacar esa palabra clave y tratar de posicionarme primero en esa palabra clave. ¿Atrae tráfico a nuestra web? Pues claro que sí, ¿verdad? Es evidente. Si nos encuentran y les estamos presentando contenido que les interese, pues los vamos a hacer llegar. Y obviamente contribuye a la imagen de marca. ¿Por qué pasa esto? Bueno, las personas relacionamos en la actualidad, los cibernautas relacionamos a alta calidad con mayor presencia en tanto Google como medios sociales. Es decir, si yo tengo una página que sale en los primeros lugares de búsqueda, mi subconsciente me dice, este lugar tiene mejores productos que los que están del quinto para abajo. O en los primeros tres, cuatro, cinco lugares tiene mejor contenido o voy a encontrar lo que estoy buscando que los cinco últimos lugares. Eso es la primera página, ni hablar de la segunda. Es rara la persona que llega a la segunda página y más allá, ¿verdad? Entonces, los diez primeros lugares es el objetivo. Entonces, la imagen de marca se va a fortalecer de cara a que voy a estar en los primeros lugares de búsqueda. Acá les quiero compartir algo. Yo tuve un sitio que hablaba, no sé si ya se los conté, que hablaba de básquetbol y tuve mi sitio web. Entonces, y pues básicamente cuando alguien buscaba en internet básquetbol, la primera opción que le salía era mi sitio web. Y ojo, no le había metido un peso, no era una institución, digamos, no era un equipo, no era una institución federada, no era oficial, por decirlo de esa manera, para el deporte. Sin embargo, mi contenido era mucho mejor que el de cualquier periódico digital, cualquier institución deportiva, cualquier equipo deportivo en ese momento. Entonces, cuando usted buscaba básquetbol en El Salvador, tuve un primer lugar de búsqueda. Entonces, lo que quiero contarles con esto es que a través del contenido, porque yo acababa un juego, lanzaba una crónica deportiva. Y en las crónicas deportivas, obviamente, hablaba de la palabra clave, que el baloncesto en El Salvador lo podía meter en el título, lo podía meter en la narrativa, lo podía meter en las otras palabras claves, ¿verdad? Que uno puede colocar a la hora que está escribiendo algo. Y de esa manera, pues, yo logré colocarme así. Fui incluso en momentos fuente informativa de otros medios que ya estaban establecidos. Medios, hablo como la prensa gráfica, el diario de hoy, etcétera, etcétera. Entonces, sus secciones deportivas citaban a este sitio web. Sin pagar un peso, sin pagar más que lo del hosting, ¿verdad? Y lo del dominio, que quedara al año como 112 dólares más o menos. Eso era lo que pagaba. Y con eso tenía posicionado a mi sitio. Pero a raíz del contenido, que yo ataque la palabra clave. Y ya vamos a ver que dentro de las palabras claves hay varias clasificaciones, ¿verdad? Por ejemplo, está el Headtail Keyword, que es como también llamadas genéricas, ¿verdad? Y estas sirven o se caracterizan por tener un alto volumen de búsquedas en internet. O sea, aquí es algo muy genérico, no es muy específico. Es decir, si yo vendo pizzas, puedo decir que una palabra genérica puede ser pizza, ¿verdad? Pero luego, más adelante, vemos otras que son más específicas, ¿verdad? Que es el Middle Tail Keyword. Esas a menudo se les llama semigenérica. Y al ser búsquedas más precisas, se componen entre tres o entre dos, tres o cinco palabras. Entonces, dentro de ese rango, ya vamos como que haciendo búsquedas más específicas, ¿verdad? Primero podría ser pizza, luego podría ser pizza en El Salvador, por ejemplo, o en San Salvador, o en algún otro departamento. Y tenemos el Long Tail Keyword, que son conocidas como de cola larga. Esta sí es como una frase más larga de palabras, que no deja de ser palabras claves, porque todas tienen que ver con la búsqueda en específico que se está buscando. Entonces, estos términos más extensos son incorporados a los textos de manera natural. ¿Qué quiere decir eso? Que en la narrativa, como yo sé que estoy atacando una Long Tail, lo que yo voy a hacer es incorporar esa Long Tail dentro de mis narrativas, ¿verdad? Dentro de mis blogs, dentro de mis crónicas, dentro de mis newsletters. Por ejemplo, si voy a crear una campaña de email marketing, puedo enviar ese tipo de información. O sea, imagínese que usted es una persona que está buscando salones de belleza en El Salvador, y usted tiene una estrategia clara de email marketing, por ejemplo, que también es una de las grandes pilares que tiene el inbound marketing. Entonces, como yo sé que esta palabra se está buscando mucho en El Salvador, ¿verdad? En San Salvador, por ejemplo, y con los contactos que yo tengo, yo puedo enviar un newsletter, es decir, un escrito con novedades de mi empresa, con esa Long Tail, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las personas que hayan buscado esto en algún momento, de pronto les cae un correo, y a lo mejor ahí tú puedes incorporar algún descuento o algo, para que esta persona se anime y la sacas del buscador y ya le das algo más específico. Acá está un ejemplo de cómo podemos ver la evolución de las keywords, ¿verdad? Las que son cortas, que se componen de una o dos palabras, son, por ejemplo, si nos trasladamos al tema de la educación, podría decir que una persona podría entrar a internet y buscar licenciaturas modernas, ¿verdad? Es algo muy genérico y le va a poder salir bastante contenido, pero de pronto la persona dice, bueno, pero es que yo necesito llegar como más al punto, entonces voy y pongo licenciaturas mejor pagadas. Eso ya es un poquito más extenso, ya estamos al middle tail. Y luego el long tail, cuando puedo ser más, pero más específica en mi búsqueda y puedo preguntarle a Google, ¿dónde puede trabajar un licenciado en administración de empresa? O sea, es algo muy específico, y entonces si yo soy una universidad y quiero atacar las palabras como licenciatura, administración de empresa y trabajo, yo tengo que escribir algo donde pueda incorporar ese long tail, ¿verdad? Para que eso se pueda clasificar y pueda llegar a un primer lugar. Entonces, pero todo va a depender, como les comentaba, de las necesidades que pueda tener mi audiencia. Es decir, yo no me puedo sentar frente a la computadora a escribir lo que yo crea que es conveniente. O sea, estaría cometiendo un grave error, porque en el marketing 4.0 que estamos viviendo actualmente, el consumidor está en el centro de la estrategia. Por lo tanto, todo lo que hagamos tiene que girar en torno a sus necesidades. No puedo yo empezar a escribir cualquier cosa que al final no va a ser eco, nadie lo va a buscar. Entonces, tengo que asegurarme, como sea, de que eso está bien. Ahora bien, Google, como es un monstruo y ha ido desarrollando poco a poco, al principio era muy sencillo el tema de las palabras claves, y quien buscaba una palabra clave se le presentaba el mejor contenido. Lo que sucede es que con el tiempo también nosotros, como cibernautas, empezamos a tener intenciones de búsqueda. Me voy a regresar acá. Por ejemplo, a veces yo puedo estar buscando licenciaturas modernas, pero no necesariamente estoy pensando en buscar dónde inscribirme. A lo mejor yo lo que estoy haciendo es una investigación, porque a lo mejor estoy trabajando en algo de esto, pero no necesariamente quiero comprar un curso o quiero inscribirme a una nueva universidad. Entonces, acá es donde Google ha desarrollado en su algoritmo las intenciones de búsqueda. Primero que nada, ellos detectan las navegacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de palabras claves se va a presentar cuando los usuarios desean acceder a una página web o marca y utilizan los motores de búsqueda como una conexión para llegar a ello. Es decir, no van a estar poniendo la dirección, porque seamos honestos. Actualmente pocas personas se pueden una dirección de internet. Por lo general, como el ejemplo que tienen ahí en la foto, yo voy a poner Apple y luego ahí voy a buscar que es lo que estoy buscando en particular según los resultados, ¿verdad? Puede ser que esté buscando un iPhone o buscando una tienda o buscando el sitio web para ver actualizaciones. No lo sé. Entonces, si yo pongo algo tan corto de esa manera, no estoy siendo tan específica, no le estoy diciendo a Google quiero esto específicamente, pero de acuerdo al algoritmo y al estudio que ellos hacen, pueden haber ciertas intenciones de búsqueda que nos presentan y luego nosotros elegimos. Luego tenemos las informativas, en la cual la intención de compra o de acercamiento a una marca queda de un lado. Simplemente son aquellas en las que se emplea un usuario para informarse, ¿verdad? O sea, otra vez, yo puedo buscar, como ven ahí en el ejemplo, qué es la mercadotecnia o qué es el marketing, ¿sí? No estoy buscando comprar, no estoy buscando ir a una tienda, estoy buscando informarme, saber de qué se trata. Y entonces, obviamente me va a presentar aquel contenido que sea directo para eso. Y por lo tanto, lo primero que presenta acá, bien puede ser el diccionario o quizá yo escribí un blog en algún momento explicando que era la mercadotecnia y alguna historia de la misma que sea así bien específico y que haya sido bastante aceptado, bastante comentado de buena manera y que sea aceptado por la comunidad. Entonces viene y lo coloca en los primeros lugares de búsqueda. Pero no me va a enviar a una tienda, no me va a enviar a un sitio web de una universidad, por ejemplo, porque yo no estoy buscando eso, o sea, mi intención de búsqueda no ha sido esa. Luego tenemos las comerciales, que estas sí están relacionadas directamente con la compra de un producto o servicio. Entonces, en el caso como al principio que teníamos las navegacionales que era de Apple, probablemente yo ya en un segundo plano lo que esté buscando es, bueno, no solo estoy buscando un iPhone, por ejemplo, sino que estoy buscando en qué ciudad comprar, ¿sí? Quizá yo esté en El Salvador y yo diga precio de un iPhone en El Salvador y entonces ahí sí me va a mandar directamente a sitios donde yo pueda encontrar ese iPhone, que puede ser una tienda de iPhone, puede ser, por ejemplo, en El Salvador, puede ser Simán, puede ser, no sé, no sé si todavía está activo Sears, Walmart, cualquier lugar donde pueda yo encontrar una tienda de esa manera o alguna otra tienda que no sea tan, tienda departamental tan grande, pero que sí se dedique directamente a vender ese producto o servicio. Y entonces ahí me puede presentar, por ejemplo, como en este, en esta imagen que les traigo, acá habla de un ejemplo de México, pero imagínense, dice Telmax, que es una empresa que vende, que es de telefonía en México, habla hasta de un plan, ¿verdad? Donde habla sin límite de 3.000 y habla la cantidad de pesos que puede dar por ese plan en la cual le incluye un iPhone, como lo pueden ver en la descripción, ¿verdad? Entonces me presenta esos anuncios porque también presenta el anuncio porque en el caso de Google también tenemos tipos de anuncios, ¿verdad? Pero eso es para otra clase, pero es, hay anuncios que solo son como de búsqueda y hay anuncios en los cuales yo puedo anunciar el precio de las cosas. Este claramente es un anuncio de ese tipo, pero como es una búsqueda bien específica y bien comercial, por eso Google se da la libertad de presentármelo para que yo pueda optar por ella y abajo de ese anuncio, pues obviamente me va a presentar otras tiendas donde yo pueda encontrar ese tipo de artículo que estoy buscando, ¿verdad? Entonces esos son los tipos de intenciones de búsqueda que Google, digamos, que ordena a la hora que yo hago SEO, a la hora que yo utilizo las palabras claves. Perdón, ¿qué es lo que queda hacer para fortalecer mi estrategia de inbound marketing? Bueno, hablar de todos esos temas, obviamente, hablar de temas que son navegacionales, o sea, posicionar mi página en los primeros lugares de búsqueda para que cuando alguien busque el nombre de, por ejemplo, en este caso, inglés, inglés es una palabra, una keyword bastante genérica, no es específica, pero si yo he hecho mi tarea con el sitio web, en este caso, en inglés corporativo, muy probablemente llegaría a estar entre los primeros lugares, ¿verdad? O quizá yo ya hice un anuncio, ¿verdad? De inglés y de repente yo estoy buscando cuánto vale un curso de inglés en El Salvador. Yo ya hice mi tarea de posicionar la marca, la página web, perdón, en los motores de búsqueda y aparte de eso, pauto con Google AdWords un anuncio en el cual yo pueda presentar el anuncio de precios, ¿sí? O sea, estudia inglés básico, intermedio, avanzado, no sé, puede ser un ejemplo y me lo puede presentar en los primeros lugares de búsqueda o tal vez puedo trabajar contenido para informar desde qué es el inglés, qué es el idioma más hablado a nivel mundial, que está presente en El Salvador de tanto tiempo, qué inglés corporativo es tu mejor opción, etcétera. Entonces, puedo empezar a hablar de acuerdo a las diferentes intenciones de búsqueda que pueda tener una persona o que pueda tener ese segmento que a mí me interese. Y así puede ocurrir para prácticamente todo tema comercial que exista actualmente. Entonces, esa es la tarea, ¿verdad? Identificar qué es lo que las personas realmente están buscando, qué es lo que intentan encontrar, ¿sí? Que son esas palabras, esas búsquedas que el salvadoreño o mi segmento de mercado necesita saber, busca en los motores y de a partir de eso yo armar mi paquete de keywords y cuál es la que más me conviene utilizar, cuál es la que yo voy a atacar para poderme posicionar. Entonces, hay maneras de, obviamente, buscar palabras claves, hay aplicaciones, hay plataformas para eso, yo se las voy a enseñar el día de mañana porque ya tenemos poco tiempo, pero es donde yo me puedo tener un parámetro de cuánto, por ejemplo, cuántas personas o cuántas búsquedas están haciendo de una palabra en particular, ¿verdad? Porque sabemos que, obviamente, nuestro segmento o nuestro sector tendrá varias palabras, no solamente es una, pero yo tengo que empezar a buscar cuáles son las que son más importantes y por ahí posicionar. Algo que es bien interesante rescatar del tema de las palabras claves es que yo puedo ir y encontrar una palabra clave de 100.000 búsquedas, por ejemplo. Pero, ¿qué tal si de esas 100.000 búsquedas hay 75 empresas que puedan estar hablando de eso? Eso lo que me está diciendo es que, ok, tú puedes pelear por una rebanada de ese pastel, pero eso te va a costar porque va a haber mucha competencia al respecto. Y a lo mejor abajo de esa palabra clave o salón, puede haber otra que no tiene las 100.000, que por ahí tiene 25.000, que por ahí tiene 10.000, 15.000 o menos, pero hay menos empresas que están luchando por eso. Entonces, si eso es más específico y se apega más a lo que uno vende, es mejor negocio atacar esa segunda palabra clave que no es tan deseada y tan buscada que la que tiene más de 100.000 búsquedas. Primero, porque voy a tener menos competencia, menos empresas con quienes competir para poder posicionarme. Segundo, porque a la hora de pautar publicidad en Google Ads, me va a costar menos. O sea, entre más alta es la búsqueda de la palabra clave, más precio tiene esa palabra clave dentro de mi anuncio. Entonces, tengo que jugar con esos factores, pero pues obviamente solo da el día a día, el meterse más en este tema. Y bueno, recalco, para el Inbound Marketing es de suma importancia el tema de las palabras claves. Y otra cosa que también les quería contar, y para que no se me desanimen, las palabras claves también funcionan en las redes sociales. Lo único que allá no le llamamos palabras claves, allá le llamamos hashtag, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a Instagram, por ejemplo, pueden auxiliarse de las palabras claves para ver qué es lo que se está hablando o qué es lo que se está haciendo de un tema en particular. Basta con ir y poner el numeral dentro del motorcito de búsqueda de Instagram y ponen la palabra clave que están buscando y entran a las búsquedas. Ahí le van a aparecer un millón de publicaciones, 500 mil, 250 mil, etcétera, etcétera. Entran a cada una de ellas y ven qué es lo que se está haciendo. Qué es lo que está haciendo esa publicidad de un millón de visitas, un millón de visualizaciones, y que yo no esté haciendo. Y que quizás yo sí estoy incorporando ese hashtag, pero yo no estoy teniendo esa visibilidad. Y entonces también me ayudan a aclarar el panorama de qué es lo que yo estoy haciendo. Obviamente, eso también funciona básicamente para Twitter, que es quién incursionó primeramente en el tema de los hashtags. Luego ha servido muy bien para Instagram. Instagram, incluso TikTok, ayuda muchísimo. Con Facebook no es que ayude muchísimo, les voy a ser honestas. No es su algoritmo principal. Pero si pueden incluir uno o dos, está bien, ¿verdad? Resalta el tema del que se está hablando y de pronto ocurre algo o tendencia mundial y ustedes pueden entrar en ese viaje, pues háganlo. Incluya el hashtag, ¿verdad? Pero no es algo que va a determinar mucha visibilidad en Facebook, como sí, en las redes sociales que yo les estaba mencionando. Ok. ¿Preguntas al respecto? Sí, Leticia, yo tengo una. Adelante. Existe, tal vez, quizás en algún momento no podamos encontrar las palabras claves como las mejores, por decirles así, ¿verdad? Google nos puede ayudar a encontrar más palabras o tal vez las que mejor se ocupan. Sí, sí existe una, existen unas plataformas de Google, una que es gratuita y la otra está incorporada en Google AdWords. De hecho, planeaba mostrarse el día de mañana, ¿verdad? Por temas de tiempo. Pero sí existe y existen otras plataformas en las cuales nos brindan información como, por ejemplo, número de búsquedas, número de visualizaciones, número de posts, hablando de eso, pero son plataformas de paga, ¿verdad? No es que me va a dar ahí la información así de gratis, ¿verdad? Porque obviamente se entiende, como les decía, que a mayor visibilidad, o sea, de una palabra clave, pues más vale, ¿verdad? Y entonces estos servicios que se encargan de recabar la información en Google, ¿verdad? En las búsquedas y todo lo demás, obviamente necesitan monetizar, ¿verdad? Entonces nos venden esa información. Pero sí existen, Edwin, existen, por ejemplo, para mencionarles una, está el Google Planner, que es como que, perdón, el Keyword Planner de Google, que es como que la que está incorporada dentro ya de la plataforma de anuncios. Y también tenemos el Google Trend, ¿verdad? Que también nos ayuda a visibilizar las palabras claves. Pero como les decía, hay otras más, hay un montón de plataformas que nos ayudan a buscar esas palabras. Pero por ahí, si yo me voy a dedicar al full de esto, pues puedo auxiliarme con las de Google, que son gratuitas, y invertir un poquito de dinero, ¿verdad? Para tener más información al respecto. Gracias. Ok, ¿otra pregunta? Ok, gracias. Bueno, ya saben. ¿Más preguntas al respecto? ¿O les ha quedado claro como la horchata? Como el agua. Sí, sé que al principio es un poco agobiante este tema, lo es. Pero, miren, en la medida de lo posible que ustedes puedan indagar más acerca del SEO, ¿verdad? Que es con lo que arranqué la clase el día de hoy, yo necesitaría un curso completo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver ahí si lo aperturamos, si convencemos a la gente de inglés corporativo. Pero sí es importante que ustedes exploren ese lado, ¿verdad? Si fuese con nosotros mejor, pero si no, pues yo también los invito, ¿verdad? Que no se queden solo con este poquito, porque les digo, yo necesitaría, no sé, unas 15 horas más para explicarles este tema a profundidad, porque es bastante grande, ¿verdad? Y es importante, o sea, ahí está la diferencia entre lo que está vendiendo nada más con redes sociales y lo que puede llegar a ser con los motores de búsqueda. Como les decía, quédense con la idea de que una persona que va al motor de búsqueda está realmente decidido a comprar. El que anda en Facebook, ¿no? O en redes sociales, casi no. O sea, anda viendo, está en su momento de ocio, y de repente le salió un anuncio y puede que se interese. Entonces, no es la misma temperatura, no es la misma intensidad de búsqueda, y por ende, no es que ya lo tenga en mi cabeza claro que yo voy a comprar, que necesito comprar algo. Sino que, pues, si estoy por ahí, me tientan ahí, me despiertan la gana de comprar algo, se da, y si no, pues paso la publicidad y no ocurre mayor cosa que eso. Entonces, sí, ¿verdad? Hay que meterle caña al tema de las redes del motor de búsqueda. Mañana también voy a intentar, espero que el tiempo me dé, para que vean un poquito la plataforma de WordPress, ¿verdad? Con el tema de los blogs, cómo se escribe un blog. Un poquito de las plataformas de palabras claves, y por ahí hablar un poquito de los call to action, que también es bien importante y es parte del SEO que debemos de hacer para lograr que las personas hagan las acciones que nosotros queremos dentro de nuestro sitio web, siempre buscando dos cosas, o sus datos o la conversión misma, ¿verdad? O sea, la venta. Así es que eso lo vamos a intentar hacer el día de mañana. Espero que les haya gustado la clase, ¿verdad? Si tienen dudas, de verdad, no tengan miedo. Este yo sé que es un tema totalmente nuevo, y acá, pues, todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Así que no temas, bueno, y si tienen un poquito de temor, escríbanme en privado, que yo con gusto voy a tratar de ayudarles, ¿verdad? Así que nos vamos a quedar acá. Nos vemos el día de mañana. Mañana cerramos semana dos, así es que listos con las evaluaciones también, ¿verdad? Nos van a dejar pasar el tiempo. Nos quedamos acá, pasen buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ay, no puedo. Buenas noches. Gracias por ver el video.